Cuéntanos, cuéntanos de la guerra, cuéntanos de Saddam Hussein. Pues era duro, ¿no? No, cuéntanos. No, pues ¿qué quieres que te cuente? No, pues estuvo durísimo, fue un tema que yo siempre busqué. Yo estoy en esto del periodismo porque yo vi una película cuando era chavito que se llamaba Los gritos del silencio, que era de un corresponsal de guerra en Camboya. Y cuando vi esa película, además en esa película narra todo lo que tiene que pasar el reportero para llevar sus historias a su medio y a su país. Y yo vi esa película y dije, yo quiero ser como él. Entonces llegué a mi casa, a la casa de mis papás, y le dije a mi mamá, oye, mamá, pues yo quiero ser corresponsal de guerra. Y mi mamá me dijo, estás loco, o sea, no. En México ni hay guerras. ¿No? Pero ya cuando vio que la cosa iba en serio, dijo, no, pues prepárate porque esto es complicado y además, pues no cualquiera llega. Y además me decía, mi mamá es americana y decía, solo hay un Jacobo Sablodowsky. Solo hay un Guillermo Ochoa. Y tú eras Eduardo. No hay Eduardo. Digo, mamá, tranquila. Y ya cuando vio que sí, tuve la oportunidad de entrar a Televisa y mi sueño era ser corresponsal de guerra. Te lo juro. Así, o sea, yo entré a Televisa porque yo quería ser corresponsal. Y cuando entré a Televisa en el 87, pues la verdad es que no pasaba de la guardia nocturna, ¿no? Me tocó igual, éramos budines. Yo era asistente de la guardia. Y yo me quedé en Irak. Abrían a las 9 de la mañana y yo me quedé. Y toqué. Y me abrieron, ¿no? Ahí un culano de la embajada de Irak que está ahí en reforma. Y abre la puerta y me dice, ¿qué se le ofrece? No, pues vengo de Televisa. Ay, ¿qué quiere? Pues hablar con el señor embajador. ¿Y qué se le ofrece? No, pues es que queremos solicitar una visa de trabajo para ir como reportero a su país porque su país está pasando por un momento muy complicado y creo que es importante de que Televisa, siendo la cadena de televisión más importante de habla hispana en el mundo, pues tenga de viva voz lo que pase en su país. Es importante. Y me dice, supermer. Y entonces ya me pasa a un salón así grandísimo. Es una casa típica de esas de las mamás. Pero estaba decorada como una foto de Saddam así grandísimo. Puros sillones así. Baja el embajador acá. O sea, no el secretario de Irak. No, 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 no. El embajador de Irak en México. Y entonces me ofrecen un chai, un tecito de esos. Tómano ahí. Con vodquita. No, no, no. Como le gusta al lene. No, porque los iraquíes no, no, no. No, y entonces le digo el mismo rollo al embajador. Yo sé que es usted un hombre muy ocupado, pero fíjese que en Televisa están muy interesados en llevar esta cobertura porque pues Irak es un país muy importante y sabemos que viene de un conflicto muy importante con Irán y bla, 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 bla. Lo mismo que le dije al tomar una puerta, lo mismo. Y entonces me dice el embajador, perfecto, señor, señor qué, Eduardo Salazar. Señor Eduardo Salazar, este, tráigame un documento de la empresa que demuestre lo que usted está diciendo. Y yo dije, ve a ver. Y yo ahora qué hago. Porque si regresaba a Televisa, ni modo que Raúl Hernández me dijera, sí, sí, aquí te lo firmo. Oja, cómo no. Entonces dije, no, pues no, no me dan otra chance. Entonces me fui a mi casa, en una olevete. ¿Te acuerdas de una roja que tenía que...? Y puse, este, Televisa, la cadena de televisión más importante de habla hispana. Tiene mucho interés en estar en Irak, por tal, tal, tal. Y firma, eso ya no lo voy a decir porque una vez me corrieron, me suspendieron por dar contando esta historia. Ah, ya pasó mucho tiempo. Ya pasó. Además no puede haber suspensión. Ah, no, sí. Bueno, sí la hubo. Era una vez, sí, pero dos retractivas. No, sí la hubo. Oye, bueno, entonces firma, y a la hora de poner la firma, firma Jacobo Sabludowsky. No, no, no. Y como Jacobo era el que nos firmaba las notas, pues yo ya... No sabía perfecto. Ah, o sea, todo eso sí. Entonces llegué y se la entrego. Y entonces me dice, pues, ahí te aviso, ¿no? Como te dice. Y a las dos semanas... ¿No le fuiste a decir nada a Jacobo? No, nada. No, pues dije, bueno, a ver qué pasa. Y a las dos semanas me hablan de la majada. Señor Salazar, el gobierno de Saddam Hussein... Ah, porque había dejado mi pasaporte y todo. Dice, el gobierno de Saddam Hussein le autoriza a usted a viajar a nuestro país como corresponsal de México. Puta, güey, no mames, güey. O sea, me puse... Puta, como loco. Ah, puta, la mamá, esa güey, voy a ser corresponsal de Iguerra, güey, no manches. O sea, poca madre. ¿Y cuando llegaste con Raúl Hernández todas las... No, espérate. Llego, puta, bien contento a la oficina. Fui con Jacobo. Entonces estaba Jacobo en su oficina. Y dice, Jacobo, mire, qué bien me sale su firma. No, 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 espérate. No, 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 Jacobo estaba sentado en su escritón. Jacobo era una persona que siempre tenía las puertas abiertas, ¿te acuerdas? O sea, siempre. Entonces llego y le toco así. Y Jacobo estaba acá en los lentes, acá, así que no sé qué madre estaba haciendo. Y me dice, pásale, niño. Licenciado, ya sabes, yo tu mano sudada, ya sabes, acá. Licenciado, pues, ¿qué le cuento? Que ya tengo mi visa para Irak. ¿Cuándo me voy? Puta, en ese momento, Jacobo dejó de hacer lo que estaba haciendo. Así, puto, se quita los lentes con la corbata. Se limpia los lentes y dice, mira, niño, deja de quitarme el tiempo y mejor ponte a trabajar. Porque esto de ser corresponsal de guerra implica varias cosas que tú no tienes. Experiencia, ganas de ser alguien y, por supuesto, disciplina. Puto, güey, yo me quedé acá, puto, helado, güey. Helado. Pero que, Jacobo, sabía que ibas a la casa del chamorro asiduamente, ¿o qué? No, tu disciplina sí tenía razón, mi Lalo. Fue en el noventa, güey, en el noventa. Ajá. En el noventa, o sea, puta, me dijeron, güey, yo estaba en la universidad todavía. Y por dentro, güey, yo decía, pinche Jacobo, mierda, capo. O sea, no mames. Pero ahí se hizo un silencio de siglos, ¿no? O sea, de... Pero, no. Luego le dije, no, pues, tiene usted razón, licenciado, este... La verdad es que sí, sí, fue, perdóneme, perdóneme, este... Quería ver si había una oportunidad. Y entonces, ya, vete. Y él me dijo, ya, vete, ya, deja de quitarme el tiempo y ponte, puta, no manches. Pero la verdad es que Jacobo tenía razón, güey, porque sí, la neta, de esas tres cosas que me dijo, ni disciplina, ni experiencia y ganas de ser alguien, entonces me faltaba. Güey, en ese entonces era una persona que, puta, me ponían una cámara así, güey, y, puta, puta, temblaba, güey, o sea, no manches. O sea, tú porque tienes el don también, güey, pero los que... Nos cuesta trabajo hablar frente a una cámara, güey. O sea, no es fácil, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. No, no, no cualquiera. No, no. Y en ese momento, pues, a mí me pasaba eso, entonces, imagínate si hubiera ido a la guerra, puta, no manches, o sea, mucho ridiculazo. Y de hecho, la primera vez que fui a Irak fue un ridiculazo, o sea, no mucho. ¿Por qué? Eso sí estuvo cayendo. ¿Por qué? Lo que pasa es que, o sea, sí, te lo cuento. Sí. Sí, así tal cual, sí. Bueno, va. Lo que pasa es que sí, pasa, Jacobo tenía razón y si la neta me faltaba ahí, pues tablas, lo que tú llamas tablas. Me acuerdo que también el señor se desesperaba un poco, ¿no?, cuando me entrevistaba acá, me decía, ¿por qué siempre me cambias el nombre? ¿Te acuerdas? Es que me ponía nervioso. Bueno, pero eso no es el tema. El tema es de que pasan 10 años después y vienen las Torres Gemelas. Ajá. Cuando fue lo de las Torres Gemelas fue, puta, un día, puta, de que nos cambió la vida a todos, ¿no? Y cuando se derrumban las torres y cuando lo del Pentágono y toda esta madre, puta, la neta, en Televisa estábamos shockeados como en todo el mundo. Y me acuerdo que estábamos ahí en el estudio C de Televisa y ahí llegó Bernardo y ahí llegó Emilio y ahí llegó todo el mundo, pues a ver cómo iba a ser la cobertura, porque era un evento, o sea, no manches, o sea, o sea, cañón, ¿no? En esa junta y en el estudio dice, Bernardo, yo creo que algo, pero horas después de lo de las Torres, ¿no? Dice, yo creo que algo va a pasar en Irán. Así, puta, así lo digo, yo lo tengo tan presente, pero además yo lo tenía al lado de la otra. Ajá. Y entonces, pues, tiene que ir a quedarte en Irak, en Irak, en Irak, y luego Kurchenko, ya ves que luego hay mucho oportunismo, sí, sí, ¿no? Y le dice, y le dice, le dice a Bernardo, sí, Bernardo, estamos ya tratando de ver cómo mandamos a alguien a Irak, porque aquí en México no están dando visas. Y yo me quedé, acá, que me están dando visas, achi, ya. No, pues, yo callado. Y entonces, entonces, vamos a ver si mandamos a Acacia, que estaba en Francia. Acacia Vinerko. O a Peláez en Madrid, porque ahí es más fácil que le den la visa para viajar ahí. Y yo me quedé, achi. Entonces, saliendo de esa junta, sin que nadie me dijera no, me fui otra vez en la embajada. No me digas. Te lo juro. Y mismo, mismo principio, mismo choro, mismo todo. Entonces, y lo mismo, pasaron unos, ah, no, pero ahí sí le dije a Polo. Le dije, oye, Polo, sí, si consigo la visa, ¿me puedo ir? Polo me dijo, consíguela. De verdad, sí, consíguela. Y luego hasta me romeaba ahí, Polo me decía, oye, no creas en los árabes, no te van a dar nada. Y a las dos semanas, está. No, vas a decir que había misma gente de... No, 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 ya era otro, ya era otro. Otro gobierno, otro sacador. Sí, 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 sí. Entonces, ya, este, yo ahí a la, a, ya me hablan de mi subida, ya. Sí, vas. Y otra vez el sello, porque aparte el sello en el pasaporte de Irak, está bien mamalón. No, 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 no. Entonces, este, llego ahí con Polo y le digo, Polo, ya la tengo. Y dice, puta, no mames, te vas el jueves. Era, era lunes, te vas el jueves. Y yo, no mames, puta, ya me había casado yo con Oana. Oana sabe que a mí me gustaba este tema de lo de corresponsal de guerra porque me conoció en la universidad. Le digo, Oana, ¿qué crees? Me voy a Irak. Y yo digo, güey, no mames, qué chingón, puta, lo lograste, tu sueño acá. Pero también no pasaba nada, güey. Y antes de salir de México, voy con Joaquín. Y le digo, Joaquín, pues ya me voy. Y yo digo, güey, no mames, mucha suerte, te ven muy bien acá, que quién sabe qué. Y me dice, el día que empiece la guerra, güey, te quiero tener en vivo acá porque vamos a tener un programa, bla, 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 especial acá. Y yo, sí, Joaquín, sí. Llegamos a Irak, te estoy hablando del 2001, güey. ¿Quién era el staff? Era Pancho, ¿te acuerdas de Pancho Vázquez? Sí, ¿cómo era? El Chitopana. Ajá. El que gritaba en Estados Unidos, Mexico City Friends Boy. ¿Y el otro quién era? Y el otro era Pablo, era un ingeniero. Ok. Y entonces ya nos vamos y, puta, llegamos a, bueno, llegamos a Siria, güey. Porque, ¿cómo se llamaba la que nos organizaban los viajes? Francisca. No, 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 la administrativa. Pero ya, ya sé la que, la que te mandaba por, o sea, ibas a Cuernavaca y te mandaba por forzartillo. Sí, pues para ahorrar, ¿no? O sea, para mandarte el boleto más barato, ¿no? Bueno, pues nos mandó por Siria. Ajá. Y resulta que Siria, pues no puedes entrar sin otra visa. Entonces llegamos a Siria, a Damasco y, pues, vamos a ir a Irak. Vamos a comprar un boleto para viajar a Irak. Pero en ese tiempo estaba lo de la exclusión aérea, de que no podían volar aviones sin más. Entonces estaba bien complicado. Y íbamos a Siria, los soldados sirios nos decían, a ver, ¿ustedes qué? Entonces nos encierran en un guardia y nos estén ahí como 24 horas y checaron tornillo por tornillo acá. Y nosotros acá, puta, qué pedo, güey. Pues ya, entonces ya regresemos a México, ¿no? Porque no nos acabamos de salir. Ya finalmente uno se compareció a nosotros y dijo, bueno, si confían en ese señor, díganles que le vaya a comprar un ticket de un avión que va a salir, que viene de la Meca y va a Bagdad y que trae peregrinos de la Meca a Bagdad. Puras mujeres así, todas de negro, así, yo les decía, las sombras. Y era un avión sin matrícula ni nada. Ese avión, pero había que confiar en ese güey. Y olía peregrinación con torres. Sí, 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 no. Mirando a Pamplona, ¿no? Sí, pero no se habían bañado, ¿no? Bueno, eso no sé, pero sí, sí, no olía muy padre. Pero porque el avión era muy viejo, no por las personas. O sí. Pero no tiene que ver con raza ni mucho menos. O sea, si vienes de una peregrinación, o seas musulmano. O sea, si le sudas, ¿no? O católico, o sea, ahí te sube con nadie. La letilla. Sí, sí, la letilla. Si has caminado por la calzada de Guadalajara. O sea, me da mano en una entrevista. Estás. Y a la ardilla. Te pongo nervioso. No, pues es que el calorcito, ¿eh? Aquí de esta. A ver, Mercedes, yo estoy suena. No, velo. No, ya domino los nervios. ¿Te acuerdas de eso? Síguele. Oye, no, pero entonces confiamos en esa persona. Y nos compró el boleto y sí, no nos estafó. Porque para él hubiera sido bien fácil. Le das el dinero y se echa a correr. Porque luego hay gente así. ¿Sabes? ¿Cuál es el peor robo que te han hecho? Ya, cambiando. No. Bueno, ahorita sigo platicando. Deja de acuerdo. Pero sí. El más ridículo. No, no, no te desconectes. No, espérame. Es que confías en la persona y se puede ir. Una vez, puta, cuando todavía estaba en Blockbuster, yo tenía que entregar la maldita película porque si no, no se me iban a seguir cobrando. Pero había un tráfico para bajarme en Blockbuster. Entonces le iba pasando una pregunta a la señora. Oiga, señora, ¿puede depositar esto ahí? Y agarra la película y se echa a correr. Y no había manera de bajarme el coche porque había un camión de este lado y no podía abrir la puerta. ¡Eh! Mi película ya se va a sacar. Bueno, pues tenía miedo que me pasara eso. Pero no pasó. Entonces ya nos subimos al avión. Y en el avión, no, no, no. Era hasta la madre de peregrinas y peregrinos. Y a la hora de despegar, ya sabes, pues si entró en seguridad, pues, este, pues no, ¿no? Y luego las hermosas llegan y se sientan, perdón, el respaldo acá. Agárrese bien, ¿eh? O sea, pero nada, vio, es así. A ver, pues, ¿a dónde vamos acá? Bueno, ya llegamos a Bagdad y fue. Y ya para no hacerte el cuento largo, íbamos a Bagdad y en Bagdad no pasaba nada, nada, no había ni guerra ni nada. Y sí había un régimen durísimo en donde como reportero no te dejaban hacer nada si no te estabas acompañada de un funcionario del Ministerio de Información que te dijera que podías grabar y que no. Y si te veían grabando fuera de los círculos en donde ellos tenían el control, pues te agarraron y te sacaron del país o te deteníamos. Y entonces, pues, nosotros ahí haciendo notitas de que Irak está por Camas, ya sabes, lo que quería el régimen que sacamos. Y en eso estábamos ahí en un lugar que se llama Basara, que está al sur de Irak. Y nos dice el cuate que nos llevaba a todos lados que había empezado la guerra en Afganistán. Entonces dije, madre, güey, la guerra ya empezó. Entonces, puta, le digo, güey, vamos a Bagdad porque ahí era el único lugar en donde podíamos salir en vivo. Estaba el camioncito, estaba la unidad, etc. Nos tardamos como tres horas en llegar y llegué al Q, al programa de López Doria. Al Q, o sea, al Q. O sea, ahí empezó el programa y yo llegué a Bagdad, ¿no? Y me instalé ahí, ya sabes, el chichero, madre inmedia. Y entonces, acuérdate muy bien de cómo era antes que salía Joaquín. Vamos con los corresponsales que usted conoce y conoce bien. Adelante, Eduardo. Y entonces están en la tele las ventanas con cada uno de los corresponsales. Junto a mí estaba Alberto Peláez, que estaba en Pakistán y luego por acá estaba Cassia, que estaba en Afganistán y no sé qué. Entonces me dice López Doria, vamos con Eduardo Salazar, que está en Irak. Y entonces, pues yo acá, sí, Joaquín, pues aquí estamos. Fíjate que sí, en Irak, pues condenan este ataque artero que dicen tanto autoridades como la gente. Salieron a las calles a protestar, bla, bla, bla. Y me salió de huevos, la neta. Me salió de huevos. Y tú sabes que después de un enlace de esa naturaleza, pues como que te relajas un poco, ¿no? Porque la adrenalina estaba todo lo que era. Mi error fue que me quedé frente a la cámara. Pero yo, después de mi enlace, me dice Joaquín, gracias Eduardo. O sea, yo pensé que ya, yo no sabía que estaba el aire en la ventana. Yo no sabía nada, yo no me sabía. Y dejé de escuchar a Joaquín, aquí en el Chicharro. Entonces dije, no, ya, ya, se acabó, ya, toca más. Pero me quedé frente a la cámara. Y el maldito de Pancho Vázquez, que también venía todo estresado, empieza a contar chistes, güey. Y madre y media ahí empezó a contar y yo empecé a reír. Entonces yo salí, cuando estaban matando gente en Afganistán, yo salía en un cuadro cagándome de risa, güey. O sea, lamentable. Pero yo nunca supe de eso. Maldito productor que no me avisó. O sea, si me está viendo descompuesto, ¿y por qué me pone al aire, no? También, también es eso. Pero bueno, el caso es que yo seguía así. Y luego, dice Joaquín, vamos a regresar con Eduardo Salazar. Pero yo no escuché nada, nada. O sea, yo seguía pendejeando ahí. Y entonces dice, adelante, Eduardo. Y puta, ¿quién sabe por qué? Pero en ese momento cuando dice, adelante, Eduardo. Ahí está el material, ¿no? Lo puedes buscar. Adelante, Eduardo. Entonces yo volteo y le hago así a la cámara, güey. Después de que casi había dicho de los bombazos y madre mía. Y yo, pues, nada más así, güey. Adelante, Eduardo. Y yo seguía acá. Y entonces dice Joaquín, dice Joaquín. Yo nunca supe hasta que regresé a México. Dice Joaquín, parece que salía enojado, güey. Parece que Salazar tiene problemas. Vamos con Alberto Peláez, que estaba junto a mí. Y yo, güey, no, no sé por qué. Me volteo en ese momento y le hago así. Y entonces en la tele parece que le estoy diciendo, adelante, Alberto y yo acá. Así, güey. Güey. No, no, no. Me acuerdo, me acuerdo. No, 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 no. Yo no sabía nada, güey. Termina el programa especial, güey. Y suena el teléfono del camioncito. Y el amador. Y el amador, güey, implacable. Dice, güey, tu carrera se fue a la mierda. Y yo, ¿qué? Y me cuelga, güey. Y dijo, puta, ¿y yo la por qué? Pues, ¿qué hice, güey? ¿Qué? Pues, salió todo poca madre. O no. O no, Pancho. O ya sabes, a cada vez que empiezas a sudar frío acá. Entonces le hablo a Oana. Desde el camioncito. Y le digo, hola, Nanes. Y mi Nanes, que la amo. ¿Sabes cómo contestó? ¿Qué eres, pendejo? ¿O qué, güey? ¿Por qué te ríes cuando están matando gente? Güey, en ese momento me cayó el 20, güey. No, mames, dije, ve, no, 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 no. Entonces mi sueño, ser corresponsal de guerra se fue a la madre, güey. Y obviamente me regresaron yo a Tomahawk, a Televisa, ¿no? A México. Y cuando llegué a México, güey, puta, no, no. Sigo, puta, depresión, ya sabes, acá. Piense, cara de bobo, güey. O santo mundo. Ahí está el pendejo que se ríe. Ya sabes, ¿no? Ya sabes, acá. Y yo, puta, ya, una depresión que dije, no, ya, al diablo, güey. Lo mío, lo mío no es esto. Jacobo tenía razón. No, 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 no. ¿No? Y entonces me meto, te lo juro, o sea, entré una, o sea, me sentía tan mal que me metí a la cama de la casa, en su posición fetal. Y en eso llega Oana y me ve así y me dice, a ver, 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 ¿cómo que en la cama acá? Levántate y vete por otra visa. Vete por otra visa porque tú bien sabes que algo va a pasar en Irak. Ojalá no ocurra, pero es algo que tú siempre has soñado cubrir, que es una guerra y algo va a pasar. Pues vete por otra visa. Y, puta, dicho y hecho, me levanté y me fui por otra visa. Y llegué con el embajador que era el mismo y me dice, oigan, pero ¿por qué se reía? Pero eso sí me dijo, oye, muy buen trabajo el que hicieron ustedes en Irak. Muchas gracias. Pero ¿por qué se reía? Y ahí vas otra vez. Y eso fue en el 2000. Eso ya pasó todo un año, güey, yo con mi visa acá porque obviamente estaba yo mega congelado, güey. O sea, yo no le vas a reír de todo. Pero la vida te tenía guardada. Pues no inmediatamente porque después, fue cuando, sí, no, ese año estuvo horrible porque además regresé fracasado. Luego fue cuando entró Adela Michi al noticiero de la mañana, ¿te acuerdas? Ajá. Y ella decidió que puras mujeres van a hacer el noticiero. Entonces subieron a esta Mónica de Ávila, al helicóptero. La güera. La güera, que lo hacía muy bien y todo. Entonces me bajan a mí y yo, puta madre, ya, ya. Nada, pues vamos a poner el restaurante, ¿no? El que siempre soñamos, la fondita. Las enchiladas. Te salen bien. No, pero seguía yo teniendo mi visa. Entonces, este, de repente ya las cosas entre Estados Unidos e Irak ya se empiezan a calentar muy cañón. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas manda ahí, pues, este, a los inspectores de que sí, Saddam tenía armas químicas y no sé qué. Entonces me habla Jorge Berri, que era en ese entonces ya el director de Internacionales. Bendito Berri. El bendito Berri me dice, ¿tienes visa? Sí. Te vas a Irak. ¿Neta? Puta huevo, que me voy a ir. Y te dijo, nada más no sonrías. Nada más no te rías. Eso me dijo, nada más no te vayas a reír, cañón. Ay, cañón, no manches, ¿cómo crees? O sea, ya aprendí, o sea, no manches. Y eso, me voy otra vez a Irak y en ese viaje me fui con Constantino. Magnífico, fotógrafo. Muy, muy bueno, muy bueno. Todos, la verdad es que todos mis compañeros, todos muy buenos. Pero en ese segundo viaje en el 2002, era octubre o una madre, ¿sí? Ya te pasó noviembre, principios de diciembre y, güey, no pasaba nada en Irak. O sea, sí pasaban muchas cosas, pero no había guerra, pues. La diferencia de cuando fui la primera vez ya en Irak, ya, pues la gente sabía que iba a haber algo, que iba a pasar algo en Irak. Pero no derrocarlo. Pues sabían que iba a haber algo, que se estaban preparando para la guerra. De hecho, me tocó ver, pues, que la gente iba, por ejemplo, a las tiendas, así como vas aquí al Oxxo. O sea, ya no era Oxxo, pero ibas a las tiendas y la gente compraba armas. O sea, armas de grueso calibre, o sea, Galashnikov, o sea, acá. Y además, viejitos, niños y señoras y todo el mundo sabía manipular perfectamente un arma, acá. Y decían, esto lo voy a hacer por mi, en ese orden, por mi país, por Saddam Hussein y por mi familia, en ese orden. Y entonces decían que compraban armas, pues, para defenderse los gringos. Porque decían, los gringos nos van a venir acá. Y que iban a salir derrotados. Pero no pasaba nada, 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 nada. Y luego me tocó ver cómo Saddam vació las cárceles con el único fin de armar a su ejército, o sea, tener un ejército más grande. Pero como no empezaba la guerra, me dice Berrio, güey, nos cuesta muy caro tenerte allá, güey, regresa. No, te lo juro. Entonces regreso, y siempre mis notas pasaban con Joaquín, pero hasta el final, antes de Televisa de Por... ¿Regresaste a México otra vez? Y mis notas pasaban antes de Televisa de Por... antes de Javier. Y luego, ¿cuánto tiempo...? Se le dejaba mucho rating. ¿Cuánto tiempo pasó para que te volvieras a...? No, no, espérate. Regreso a México, y acababa... El día que regresé, pasó una madre muy importante en un teatro ruso, en Moscú, en donde mataron a varios terroristas y a varios rehenes que habían tenido como... O sea, varios rehenes fueron asesinados por los terroristas. Bueno, un tema mundial. Entonces, cuando yo llegué, entré a esa junta donde está en Bernardo, tal, 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 todos, ¿no? Y entro a la sala de juntas y, pues, güey, hace cuenta que vengo de ver el partido Chivas América, güey. Ah, lá, pásame. Sí, pásame acá. O sea, nadie, nadie... Dice, güey, entonces mi trabajo pasó desapercibido, entonces otra vez, como que te bajoneas, ¿no? Entonces, llego a la casa y otra vez así, pues, ¿qué? Y mi buena me dice, güey, ¿qué, qué? Este, no, pues, pues, les valió madre, en pocas palabras, ¿no? Y no, la verdad es que no les valió madre, pero yo lo sentía así. Dice, güey, vete por otra visa, ¿no? Y entonces ahí ya me entró un poco de miedo porque dije, ¿por qué quiere que me vaya tanto tiempo, no? No, 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 no. No, pero sí, me dijo, güey, vete por otra visa. Y la neta sí me fui por otra visa. Y eso fue ya en diciembre, güey. Y en enero me vuelve a decir, Berry, ¿tras visa? Sí, pues, vete, porque el jefe de los inspectores va a dar a conocer, pues, los resultados de las inspecciones que hicieron ahí. A ver si Saddam tenía armas químicas y madre y madre. O sea, ¿hasta ahí ya estaban los gringos o no? No, 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 estaban los inspectores de las Naciones Unidas. No, seguía Saddam muy fuerte, pero, ¿no? No, Saddam estaba acá. Y entonces, este, eso fue el 27 de enero. Y entonces me dice, Berry, ¿tienes que estar ahí el 27 de enero y reportar desde allá? ¿Neta? ¿Neta? Pero en este último viaje, fíjate, Gabriel, en ese último viaje, a diferencia de los otros dos, que puta iba yo como puta feliz. En este, yo dije, güey, no, yo ya, la neta sí ya iba con miedo. De hecho, un día antes de irme, en la noche, puta, ni dormí esa noche a Habana, le dije, güey, la neta no sé si ir, ¿qué, güey? Porque, porque sí iba a ser un masacre esa madre. La neta sí iban a matar a mucha gente. Yo no sabía que iba a pasar, pero sí sabía que iba a haber conflicto muy serio. Y aparte, en ese momento, todos pensábamos que Saddam sí era el que tenía las armas químicas y que las iba a usar incluso hasta con su misma gente, como ya lo había hecho. Entonces, me daba, me daba, pues, este, temor. Y luego, me acuerdo que me llevó Ana al, al, al aeropuerto. Güey, no hablé, no hablé, ni ella habló nada en el camino, güey, o sea, sí. Algo, 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 algo te latía. Sí, sí, dije, pues, ahí sí tuviste miedo. Miedo de dos cosas, de, obviamente, de que fuera a pasar algo importante, o sea, la vida, pues. Y, y la otra, este, pues, que no la volvería yo, cabrón. Ah, ya de Sancho ni hablamos, Milar, estabas muy preocupado de Sancho. No, 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 pinche Sancho, güey. No, 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 estuvo fuerte, ¿no? No, no, tú fuiste el que dijiste. Estuvo fuerte, ¿no? Era broma, pa' yo. Ah, ok, ok. Oye, no, pero, pero, no, pero sí iba con, con temor, güey. La verdad es que sí iba con temor. Y cuando llegamos a Irak, puta, ya esa tercera vez, puta, pues, sí, ya las cosas ya estaban. Ya, ya había convulsión. No, no, ya, 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 puta, la gente estaba muy nerviosa. Muchos accidentes de, de que la gente almacenaba gasolina y gas, porque decían que con la guerra, pues, no iba a haber, entonces, puta, volaban. Llegabas, llegaste a un hotel. Al hotel, al hotel Al Rashid, que era donde llegaban todos los periodistas. ¿Al mismo hotel siempre? No, bueno, hasta ese momento sí. Ese hotel estaba ubicado muy cerca del complejo 17 de julio, que era donde estaban los palacios de Saddam y todos los ministerios, tanto de gobernación, de defensa, de tal, 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 de información. Y ese hotel estaba ahí, era donde llegaban los, este, los diplomáticos, cuando llegaban, porque la verdad es que en Irak no llegaban muchos diplomáticos. Y, pues, ya llegábamos acá y pasaron varios días, o sea, llegué el 27 de enero, hice los reportes acá de las Naciones Unidas. Saddam Hussein era mucho más estricto con nosotros, o sea, si antes nos tenía controlados ahora mucho más acá. Y había mucho tema de propaganda, de informar de que Saddam y que el ejército de Irakía era el más poderoso, ¿no? Como, ya sabes, ¿no? Ese tipo de cosas que siempre juegan en una guerra. Y luego, pues, pasaron los días, los días, los días, y había que renovar la visa cada 10 días. Pero depende cómo te portabas, o sea, cómo te portabas eso. Te tenían bien checadito. No, y qué pago, cuánto pagabas. O sea, qué decías y cuánto pagabas. Pagabas acá, o sea, te costaba estar ahí trabajando, ¿no? Y entonces había que pagar ahí, y con eso renové la visa, renové la visa. O sea, y ya cuando iba a empezar la guerra, ya cuando estaba ya que esto va a estallar, ¿te acuerdas que fue como una semana así de que ahora sí y ahora no, ahora sí y ahora no? Este, ya cuando iba a estallar, pues, todos los estadounidenses, los de CNN, CBS, ABC, todas las grandes cadenas gringas, un día tomaron la decisión de irse. Para afuera. Porque en Estados Unidos me dijeron, güey, sálganse de ahí porque esto va a ser. Ahí sí dijiste. No, 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 y nosotros oíamos las conversaciones acá, este, de los gringos. Dicen, no, pues, yo me voy, pues, yo quiero conocer a mis hijos, quiero conocer a mis nietos, quiero tal, tal, tal. Y, puta, Jorge, Alejandro y yo, puta, oíamos eso y decíamos, güey, no, manos, y nosotros, ¿qué hacemos? Y yo, por dentro, nos quedamos, ¿no? Nos quedamos, nos quedamos. Pero, puta, sí, 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 te da miedo. Sí te da miedo, claro. Sí te da miedo, y se iban, se iban, se iban. Entonces, de los 100 que habíamos, puta, quedamos como 30 acá. Y me acuerdo que me habló Polo Gómez, y me dijo, güey, salte de ahí, porque vamos a hacer lo mismo que están haciendo los gringos, y algo va a pasar ahí muy feo, salte de ahí. Y yo le dije, yo le dije, no, 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 no me salgo. O sea, no nos salimos, nos quedamos. Y Polo me dijo, ¿estás seguro? Sí, no, no, nos quedamos. Junto a mí estaba José Couso, que ahorita te digo quién es José Couso, muy importante, un camarógrafo español, junto a mí, me oyó la conversación, o sea, me oyó a mí hablar con Polo. Y cuando cuelgo, la neta, puta, pues, este, pues yo sí, puta, me puse mal, güey. O sea, y además piensas en tus hijos, en tu familia, en tu esposa, en tus papás. Y entonces José Couso, que estaba ahí, que me estaba viendo, me dice, güey, no pasa nada, tranquilo, te felicito por la decisión que acabas de tomar, porque nosotros tenemos que contar este lado de la historia. Y ya se fueron los estadounidenses. ¿Quién va a contar este lado de la historia? Si nosotros no estamos aquí, ¿quién lo va a contar? Los iraquíes, pues, van a contar su versión. Nosotros somos los únicos que tenemos esta gran oportunidad de cubrir la primera gran guerra del milenio, así me dijo. Güey, eso, cuando me dijo eso, bueno, a los tres nos lo dijo. Puta, fue como una inyección así de puta, sí. Pero después mataron a José. Pero varios días después. O sea, nunca pensamos que fuera a pasar eso. Y menos que fueran los gringos, porque los que lo mataron fueron los gringos. O sea, no fue una muerte casual, fue un asesinato lo que hicieron. Pero, bueno, de hecho, un día antes de que lo mataran, pues, ¿eh? Porque te acuerdas de las escenas de los bombazos, ¿no? Y yo, ¡hórale, Joaquín! ¡Esa estuvo fuerte, Joaquín! Mientras los demás narraban acá. Sí, en ese momento están atacando Irak. Son las siete. Sí, sí, sí. Y yo, al aire. ¡Joaquín! ¡Esa estuvo muy fuerte, Joaquín! Sí, pues, sí. Y se sembraba todo. Y es que se te movía todo. Sí, diferente temperamento, ¿no? No manches, no, pues, se veía, puta, era horrible, güey. O sea, cada bombazo, puta, se sentía hasta que... Y el tema era, ¿dónde va a caer la otra, güey? O sea, ese, entre bomba y bomba... No, pero ¿cómo puedes hablar y al mismo tiempo... No, pues, güey, no sé, cabrón. Acuérdate que esta tercera vez lo tenía que hacer bien. Recuerdo que Jorge Pliego en paz descanse decía, a ver, ¿qué vas a decir cuando empiezan los bombardeos? Y yo decía, güey, pues, no sé, la neta, no sé, no sé, güey. Y el día que empiezan los bombardeos, empiezan las sirenas. Pero es una sirena no como la de... Que conocemos aquí, de ambulancia o de alerta a sismo. Es una, así como, güey, que se oye, puta, hasta... Larga, angustiosa. Los huesos. Y yo, ver, ya empezó esta madre. Y entonces me paro así, eran las 5 de la mañana, me paro. Y, puta, le marco a Carlos Mauricio, que estaban con responsables. Y le digo, Carlos, ya empezó. Y en eso, madre, es como... Y, puta, se tardaron ahí en conectarme ahí con López Doria, que estaba en Doha, pero ya se conectó. Y, puta, una narración acá que no me suelo a veo. Y digo, puta, no sé si estuvo cañón. Me acuerdo que llegaron los demás compañeros de Telecinco, de Antena 3, los franceses. Me veían acá gritar así como loco, güey. Ese fue el día 1. Ese fue el día 1. ¿De cuántos? De 28, de bombardeos intensos, así, de bombardeos de taz, taz, taz. Y casi siempre en la noche, pero en el día también. Luego hay mucha gente que dice, ay, puta, ahí está Lalo Salazar, que nunca salió del hotel, güey. Y, no mames, o sea, ¿cómo me voy a quedar en el hotel, güey? O sea, pues... Pero ni hagas caso. O que hagas siempre te van a cuestionar. Pero, no, 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 pero... Pero es que si dices... Es que luego tengo ese comentario. Sí, Lalo Salazar, que lloró y que le dio miedo y que nunca salió del cuarto del hotel. A ver, cabrón, o sea, no mames, o sea, güey... No hagas caso, hermano, marcaste la historia de los medios de comunicación. Bueno, narré, fue el primero, fue el primero en narrar una guerra en vivo. Sí, 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 sí. O sea, una guerra en vivo, en vivo, en vivo. Y eso estuvo, güey. Y te decía, cuando mataron a José un día antes, güey, porque después de cada bombardeo, pues estaba Jorjito Pliego. Entonces, Jorjito Pliego, quién sabe de dónde, pero descubrió que, pues que vendían alcohol, porque Irak es un país musulmán. Entonces, la venta de alcohol, pues no... Pero él descubrió un lugar. Era una casita así, chiquita. Bueno, y ya al final de la guerra, ya... ¿Y qué alcohol? ¿Ventos saben qué alcohol? No, tequila Orendain. No. Hasta con Jarrito. No, no. Y Habana Club. No, hermano, ahí sí te afectaron las bombas. No, 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 te juro, te lo juro. Tequila Orendain. Orendain con Jarrito. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Pues fue un buen compañero del alcohol en ese momento. Pues después de los bombardeos acá en un mes, pues sí, te tomas un... No, claro. Y luego cada uno, después de cada bombardeo, cada uno, era como una catarsis. O sea, cada uno, como loquito, platicando entre nosotros, cómo lo había sentido. Es que, güey, no sabes lo que es. No, cada hora pudo haber sido la última. No, y además la gente que conociste, que ya, que después de ese bombazo, güey, ya no está. Ya, ya, ya se fue. Veíamos en los parques, güey, un día antes de que empezara la guerra, los bombardeos en un parque como Chapultepec, que también iban como aquí a comer, no tortas, pero sí, este, comer aquí y acá, en el Cuso y acá. Pero en familia acá. Un domingo, la guerra fue un martes, y el siguiente domingo en ese mismo parque estaban haciendo hoyos para enterrar. Con cal, para enterrar gente. Güey, mames, o sea, sí está cabrón. O sea, sí está cañón. O sea, es convivir con la muerte muy cañón. Y te decía, antes de que mataran a José, ese día, el día 28, fue el 8 de abril, la guerra empezó el 20 de marzo. El 7 estábamos ahí, puta, después de cenar ya para dormir, esperando el bombardeo de ese día, ya sabes de acá. Y José, que era muy divertido, ese güey con Jorge Pliego, puta, a pesar de todo, eran muy alegres y contaban chistes y madre y media. Y puta, nos traían a la risa y risa. Pero ese día José estaba, puta, así, pues así. Entonces me le acerco y le digo, ¿qué te pasa, José qué? Y me dice, no, nada, 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 nada. Lo que pasa es que acabo de hablar a mi casa y hablé con mi hijo, el más pequeño, y está muy enojado. No, 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 contesta mi conversación. Y dice, y se queda callado, sí. Y luego se contesta el sonido. Pero algún día va a estar muy orgulloso de lo que está haciendo su papá. Sus hijos eran de la edad de mis hijos, más o menos. Mi Iwana tenía cinco años y ella que tenía cuatro. Entonces, pues obviamente, pues eso te pega, ¿no? También. Bueno, y luego al día siguiente, matan a José. O sea, un bomba, un tanque gringo disparó contra su cámara, y la cámara de Jorge, porque pensó que era sniper, un francotirador. Estábamos en el Hotel Palestina y era la primera vez que veíamos tanques gringos ya en Bagdad. O sea, hasta ese día habíamos visto aviones, pero tanques y soldados en Bagdad no había. Ese día llegan. Entonces, acuérdate que cuando llegué, la gente había comprado armas para salir a la calle y disparar acá. Nadie salió a disparar a matar a los gringos. Más bien agarraron las armas y era para defenderse de los saqueos tal, 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 después de lo que pasó. Y, bueno, Jorge Piego se salvó ese día porque se le acabó la cinta de la cámara, en la cámara. Se mete a la salita donde estábamos nosotros ahí. Yo acabo de hacer un enlace con López Dóriga y había narrado que un avión había tirado como señuelos arriba del Hotel Palestina y yo, ay, narrando esa mano. Entonces decían, joder, el vivo de la guerra. Porque yo, ay, así ya sé. Y en eso estábamos sentados y en eso entra Jorge, cambia el, o sea, no pongo un quehacer y en ese momento... No le tocaba. En ese momento, madre, su... Pero, puta, amor, o sea, todos sordos, así, y todos nos tiraban al piso. El cuarto se llenó de humo, de polvo. El aire acondicionó a esas madres, del aire acondicionado, puta, se botaron el baño. Imagínate cómo está el baño después de... O sea, el baño, que no había agua. El baño, puta, salió todo, puta, y nos tiró al piso. Jorge se levanta, corre así para agarrar la cámara y grabar, pero ve que su cámara está en llamas y ve a Couso hecho mierda. Pero vivo, vivo, Couso vivo. O sea, tenía esta madre, no la tenía aquí. Esta madre aquí, o sea, no se le... O sea, horrible, güey. Y el FEMU lo tenía como por acá, güey. Pero nunca perdió el conocimiento. Pero estaba así, tirado, porque fue una bomba de esos racimos. O sea, no fue un caño, o sea, no, fueron varias balas de este tamaño, así, donde pegaron el Mario Esparto. Y entonces José, puta, decía, y, puta, nosotros apanicados, güey. O sea, todos los estábamos, o sea, yo éramos como 15 personas, entre franceses, españoles, nosotros, un chileno y un argentino. A correr, güey, y a bajar las escaleras 16, güey, porque no había elevador, no había luz. Entonces, las 16 escaleras acá, y se viaja. José, güey, lo dejamos ahí, güey. Entonces, uno de la raya italiana empieza, Ferdinando empieza a gritar, Coso, Coso, Coso está herido. Güey, yo no me paré, güey. Yo seguí corriendo, porque decía, güey, si ya le pegaron una vez, le van a pegar otra vez. Y todos, ¿no? Y hasta que llegamos al jardín, puta, o sea, pensó, puta, cómo se... Entonces ya regresó un grupo de compañeros, hasta el piso 16, a bajarlo en un colchón de las camas que usamos para dormir. Y bueno, ahí decía Coso, puta, que no me graben, no me graben, no me graben, no quiero que me llevan mi esposa, no quiero que me llevan mis hijos, güey. Y, puta, pues acá, y lo llevan al hospital. Yo, puta, yo ahí... A ver, Javier, en ese momento las emociones están a todo lo que da, ¿no? Y yo en ese momento, yo tenía que informar a México, pues lo que había pasado. Y yo tenía que, puta, de alguna manera guardar la serenidad para ver qué vamos a hacer, güey, porque no sabemos qué iba a pasar, güey. Y entonces, este, lo bajan, y Jorge Piego, como era muy amigo de Coso, puta, pues él sí se sumó a los güeyes que lo llevan al hospital. Puta, me acuerdo que lo sacan del hotel, le iba pasando un cochecito ahí, un cochecito iraquí, un señor ahí. Puta, lo detienen. Jorge Piego, puta, le hace así, rompe la ventana y abre la puerta para meter a Coso en el asiento de atrás. Y le decía, Coso, Coso, pues ahí, espérate, y Coso, que no manches así, puta. Sí, ya. Y entonces, puta, ya lo llevan al hospital. Y yo eso no lo vi, pero, pero, en el hospital, pues ya había unas condiciones, puta, imagínate. O sea, ya no había analgésicos, ya no había medicinas, ya no, es como aquí, ¿no? No, no. No, pero sí ya no había nada. Era un hombre muerto. No había nada. No, estaba vivo todavía. No, no, pero era cuestión de... Ah, sí. Bueno, el doctor, porque además había gente en pasillos, en mesas, o sea, heridos por todo, gente, mujeres llorando así. Y el doctor lo ve, y le dice, a ver, si no le cortamos la pierna, se va a morir, ahorita. No le cortó la pierna en un... O sea, no lo anestesiaron, en la mesa, ahí con un hacha. Madres. O sea, nada más tumbarle lo que le quedaba pegado, ¿no? Y obviamente, José, puta, pega un grito ahí, y pierde el conocimiento, y a los 20 minutos se murió, una embolia. Entonces, cuando nos centramos, que se muere, puta, los que están en el hospital, y llegan, que ya se murió, puta, ahí fue, o sea, nos derrumbó, horrible, o sea, horrible, horrible, horrible. Entonces, yo tenía que hablar a México para reportar lo que había pasado, porque ya la noticia corrió como pólvora a nivel mundial, güey, pues, no me entrepegan, al hotel Palestina, donde estaban los periodistas, y entonces, entro al aire con López Doria. Y es cuando lloras. Y es que, puta, me aviento un chorro acá, de como de media hora, 40 minutos, platicando todo esto que te estoy diciendo, y Joaquín es cuando me pregunta, te oigo fuerte, le digo, pues, trato de estar, güey, bien, pero, y me preguntan, ¿cómo está Jorge? ¿Cómo está Alejandro? Y, güey, estaba, Jorge enloquecido, güey, o sea, Jorge, o sea, quería matar a todo el mundo, había que controlar, o sea, había que amarrarlo, porque quería matar a todos, o sea, se salió de sí, y Alejandro, pues, también, entonces, cuando me preguntan, ¿cómo está? Puta, ya se cuenta que todo lo que tenías guardado, madre, sacaste ahí, o sea, que entonces, yo estaba hablando por teléfono, y me acuerdo que me alejé el teléfono, porque de esas veces, que puta, que traes el nudo aquí, en cañón, y que, pero estás llorando acá, y me alejé el teléfono, y dije, no, mames, si me corrieron, si me regresaron el otro día por reír, no me van a regresar por llorar, güey, o sea, entonces, estamos bien, Joaquín, estamos bien, físicamente estamos bien, y cuelgo, güey, y ya, y me quedé con el pendiente, puta, ahora me van a chingar, porque lloré, no, espérame, es que yo, yo dije, puta, seguramente, puta, y al día siguiente, puta, me hablan, además, no sabíamos que iba, que iba a pasar, porque además, en el hotel, el del hotel, nos dice, más vale, que, que agarren sus cosas, porque viene la multitud, y saben que traen dinero, porque los periodistas, traen dinero, entonces, con un miedo acá, y fue hasta el día siguiente, cuando amanece acá en Irak, y vemos los tanques llegar, que nos habían disparado, güey, nos habían disparado así, esa es tu crónica, esa es la crónica, que te marca, ¿no? esa es la crónica, que acá, narro acá, y fue, narro cuando tiran la estatua, y en la madre, ay, pero detente ahí, ahí cuando empiezas a hablar, este, te das cuenta, casi, casi por instinto, que ese es el día, de tu vida periodísticamente, cuando veo los tanques acá, es que, imagínate, imagínate, el, las emociones que había, en el hotel palestina, después de que se murió, José Couso, horas antes, de que dispararon, contra nosotros, en nuestra habitación, de que el pendejo del hotel, nos decía, güey, puta, escóndanse, porque vienen por ustedes, y ahora la gente, ya festejaba, no, todavía no, 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 en ese momento, fue cuando empiezan a llegar, los tanques gringos, muchos tanques, de Abrams, puta, mire, dos veces, esta madre, güey, y el tanque, lo ves en la Casa Blanca, paradito, y es impresionante, y en ese contexto, no, y los ves acá, y además, caminan, y se siembra todo, como, como en la Condesa, ¿no?, cuando pasas un camino, qué menso eres, cuando pasas el metro, ahí en la niña Chapultetec, imagínate, el Rudo Rivera, oye, no, no, pero ya, entonces pasa, ya habían los tanques, y fue cuando me enlazo con Adela, y empiezo a narrar ahí, y me bajo ya, a narrar ahí, veo a los marines acá, las manos hasta los dientes, oye, pero déjame decirte, una crónica impecable, hiciste una crónica precisa, una crónica, perfecta, no, no, si ves el video, tienes que reconocer, que ese día, lograste, la recompensa de toda tu pasión, no, yo estaba, yo la estaba viendo, hermano, y decía, bueno, ese es mi gallo, no, lo hiciste muy bien, bueno, después de eso fue, cuando hablan de México, y era, el patrón, bueno, ya sabes que, te dijo, estoy muy orgulloso, me dijo, Lalo, todo México, lloró contigo, lo hiciste precioso, salte de ahí, si, lloré antes de acá, de ahí, puto, gracias, ya sabes, acá es mamá, pues, wey, cuando te felicitaba, era una cosa, poca madre, gracias, no había posibilidad, de salir de ahí, porque, puta, pues, todavía era un caos, wey, pero, luego me dicen, a donde quieras, que mande a tu esposa, y a tus hijos, a donde me digas, vete a donde quieras, el tiempo que quiero, de verdad, cabrón, y, bueno, eso nunca lo voy a olvidar, ¿a dónde se fueron? España, planta tiempo, pues, un mes así, y no te levantabas, en las noches así, cuando llegué a México, a Guajimalpa, sí, wey, porque, como hay cuetones, te lo juro, pensé a pa allá, te lo juro, te lo juro, el día que llegué, wey, puta, pinche, fiesta patronal, ya sabes, en Guajimalpa, y, cabrón, así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme, a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo, cambio y fuera camaradas,